Muy bien, una feliz mañana de viernes 11 de julio del año 2014. Una vez más estamos con ustedes en vivo y en directo transmitiendo otro de los fantásticos desfiles que se presentan como parte de la agenda de las fiestas julias 2014 en honor de la feria de Cuecoteango en honor a la Virgen del Carmen. Una mañana bastante sabrosa, con calorcito, pero principalmente de mucha alegría ya que en nuestro departamento cada día más nos estamos acercando a lo que es el banderazo de salida oficial de esta feria de Cuecoteango. Hoy quiero contarles que estamos ubicados desde el parque central de Cuecoteango frente a la municipalidad, en donde también estamos siendo testigos de esta actividad del desfile, pero en el parque también la actividad gastronómica que se presenta año con año sobre la feria gastronómica de Cuecoteango, donde todos sus municipios presentan a la sociedad huehuiteca la diversidad de platillos, la gastronomía huehuiteca y por supuesto no solamente de comida sino también de bebidas. Hay la famosa cucha que viene preparada en muchos municipios, ¿verdad? y también platillos como el pepian, jocón, tamales, chuchitos, todo lo que es la gastronomía huehuiteca hoy se da la oportunidad para poder presentar. Bueno, vamos a presentar a mis compañeros Isaías Herrera también en la conducción y Pedro Madrid en cámara, como camarero hoy en su video de ustedes, Percy Catarán. Buenos días, Isaías. Gusto de saludarte. Buenos días, Percy. Buenos días, Pedro. Buenos días a toda la gente que ya está en nuestra sintonía. De verdad que es una mañana bastante agradable. Hoy estamos ubicados en el corazón de la ciudad de Huehuiterango. Estamos en el parque central, específicamente frente a la municipalidad de Huehuiterango. Estamos entre la municipalidad y la gobernación departamental. En una semana, bueno, en un día, en una mañana en donde pues está radiante, al igual que el día de ayer radiante por completo está el día. Hoy estamos en la fecha 11 de julio por cumplir ya el desfile del área urbana. Acá tenemos el listado de 26 establecimientos que estarán haciendo su recorrido en esta mañana. En la mañana en donde el parque luce abarrotado. Hoy tenemos una actividad muy especial que más adelante estaremos también cubriendo en esta mañana. Así es que, pues bienvenidos a nuestra transmisión de este 11 de julio para el año 2014. Y estamos observando ya que viene ya lo que es el desfile encabezado por la escuela de niños sordomodos en esta mañana. ¡Voltealas! Bien, iniciamos viendo ya el primer establecimiento educativo. Ahora vemos la banda musical, el ritmo urbana. Bueno, en este primer establecimiento tenemos el primer establecimiento que es la escuela de niños sordomodos que también se presenta en este desfile del nivel primario del área urbana. Y empieza a darse el colorido, Isaías, el colorido representado por los establecimientos educativos. Ahora vemos el color fusia, que también está muy de moda. Bueno, en efecto, estamos viendo el primer establecimiento. La verdad que es una mañana que llena de muchas emociones. Mientras tanto, pues escuchamos un poco al fondo lo que es la banda musical de este primer establecimiento. Más diarente y y y Bueno, hemos visto el paso del primer establecimiento de esta mañana. Rápidamente están haciendo ya su presentación los niños de la Escuela para Varones Domingo Morales de la jornada matutina. Regularmente ellos están encabezando este tipo de desfiles y bueno, esta mañana no es la excepción. Estamos ahora con la Escuela haciendo una representación de las diferentes áreas de trabajo que hay acá en Guadalajara. El área de corte y confección, el área de carpintería y bueno, escuchamos un poco el fondo musical que ellos nos traen para nosotros. Bueno, tenemos que resaltar que, bueno, ellos están cumpliendo con la seguridad de los niños de la jornada matutina. Vamos con ser el segundo establecimiento que participa en esta mañana, en este desfile del 11 de julio. Recuerden, estamos en el desfile de nivel primario del área urbana de acá en Huehuetenango. Pues por ello que pues estamos viendo el paso ya del establecimiento Domingo Morales, exclusivamente para varones. Es un establecimiento que no cabe duda ha marcado mucha historia ya acá en Huehuetenango. Y esta mañana, pues no es la excepción, una variedad de estampas la que ellos nos están mostrando. Podemos ver el paso de unos mariachis, de un mago, de un payasito, de varios personajes que pues lucen de fantasía. Bueno, están celebrando 125 años la famosa escuela Domingo Morales, que es una de las escuelas más antiguas y que ha sido conocida como Los Chivos, la escuela Domingo Morales. Ahí vemos el gran pastelón de 125 años, de verdad que queda alegre saber que este establecimiento educativo, aún con algunas deficiencias físicas del establecimiento, está aún de pie y se presenta en este desfile de 2014. Perfecto, Percy y Esforeo, que pues estamos viendo, ahorita que estamos en un espacio muy, muy, muy centrado, pues podemos observar que ellos están haciendo gala de su presentación. Debido a que el parque central es donde se encuentra concentrado la mayor parte de las autoridades de Huehuetenango y la mayor cantidad de personas en esta mañana. Esforeo que pues ellos tratan la manera de mostrar toda la actividad que ellos tienen preparado para esta actividad. Y pues no cae de duda que pues celebrar 125 años no es nada más y Esforeo que pues no es para menos que haya tanta larga vía, que haya un gran movimiento de alegría acá en esta mañana, que lo celebra así. Estamos en las actividades de fiestas julia 2014 y bueno, las personas están disfrutando básicamente de una actividad como esta, que es la celebración de 125 aniversarios. Aniversario y qué mejor manera que pues celebrarlo con una fiesta y Esforeo que hoy trae un enorme, pero enorme pastel de cumpleaños que ya quisiéramos nosotros que fuera de verdad como para que pudiésemos degustar de un pedacito de ese pastel en donde en su altura está 125 años. Bueno, les digo, estamos pasando una mañana bastante agradable, me parece que va a ser un desfile muy llamativo de mucha algarabía, porque bueno, no podemos negar que en el área urbana las posibilidades están de una manera más inmediata y bueno, entonces de todo está siendo una gran algarabía. Tenemos aquí, tenemos aquí a nuestro estimado profesor, vamos a tener la oportunidad de entrevistarlo, buenos días, bienvenidos a Record Periodismo a través de la comunicación de internet, estamos conectados a través de internet para todo el mundo. Bueno, buenos días, su nombre por favor. Mi nombre es Carlos Sosa, laboro en la Escuela Domingo Morales. Sí, profesor, mucho gusto, bueno, nuevamente es un gusto de conocerlo, de tratar nuevamente, bueno, exactamente cuándo son los 125 años de la Escuela Domingo Morales. El 4 de agosto celebramos el 125 aniversario, ya todo esto llevamos directamente un recorrido de educación, tanto exalumnos distinguidos, maestros que han pasado por las aulas y sobre todo el gran apoyo que se le ha dado a toda la población. Hoy recordamos a los maestros que ya se nos adelantaron y también a los alumnos que también ya se nos adelantaron, pero sabemos que somos una gran familia en la Escuela Domingo Morales. Excelente, profesor, muchas felicidades, que Dios bendiga esta escuela, son más de 100 años que aún está de pie, bueno, tengo, pese a las deficiencias físicas que tiene este establecimiento, por referencia a esto que ha hecho el gobierno, el Ministerio de Educación, por referencia a la mejora de este establecimiento, tanto en la cuestión física. Sí, yo creo que es nuevamente un llamado, ¿verdad?, para poder apoyar y forjar a la niñez que tanto lo necesita hoy. Profesor, muchas felicidades a usted, a todos sus colegas también ahí y por favor sigan ustedes de pie demostrando que son una de las escuelas más antiguas de Huehuetenango. Les agradezco mucho, sigan adelante y les deseo felices fiestas. A usted, profesor, muchas gracias. Bueno, el profesor Carlos, que de hecho es el profesor de música de la Escuela Domingo Morales, otra de las escuelas líderes en Huehuetenango, la Escuela Amalia Chávez, la Escuela Oficial Rural de Niñas, Amalia Chávez, que es otra de las escuelas también ya de generación en generación, ha dejado muy buenas señalzas a Huehuetenango. Bueno, en efecto, Percy, estamos presenciando ya el paso de la Escuela Amalia Chávez en esta mañana, mañana calurosa. Y como les decía, creo que estamos en un lugar bastante privilegiado en esta mañana para poderles transmitir este evento. Porque bueno, el Parque Central es uno de los lugares en donde se renuevan de energía los estudiantes que están desfilando en esta mañana. Y bueno, es por ello que pues estamos viendo gala de todo lo que ellos han estado preparando con antelación durante, qué sé yo, dos, tres meses para que todo esto se pueda culminar de una mejor manera en esta mañana. Así es que tenemos ya, este es el cuarto establecimiento que se hace presente acá en su paso en este 11 de julio del año 2014. Y estamos viendo a quien se encamina ya la banda musical de la Escuela Amalia Chávez. Y para eso pues vamos a escuchar un poco de la música que nos traen en esta mañana. Y para eso pues vamos a escuchar un poco de la música que nos traen en esta mañana.